Con la llegada de los meses de verano y con ello las precipitaciones, se incrementa la focalidad del vector del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, enfermedad con riesgo para la vida. Se encuentran varios territorios complicados con el tema de la albovirosis y la focalidad, entre ellos Aguala Grande, Santa Clara, Placetas, Manicaragua, que han sido territorios que históricamente han venido presentando un número importante de casos reactivos. Se ha venido desarrollando un número importante de colecta de focos de vector Aedes aegypti. Como consecuencia de las limitaciones de recursos para el desarrollo de la campaña antivectorial, el doctor Hidalberto Machado, subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, insistió en la responsabilidad de la familia de realizar de manera consciente el autofocal, teniendo en cuenta que tradicionalmente más del 70% de los focos se hallan en los depósitos de agua del sector residencial. Como sistema de trabajo se está estableciendo priorizar lo que es el tratamiento focal. Ya estamos puntualizando que se realice de forma estratificada en los lugares donde hay riesgo, donde hay presencia de casos reactivos o donde hay una situación epidemiológica importante. Porque desafortunadamente no contamos con el recurso para poder realizar el tratamiento. Se está priorizando el tratamiento focal, o sea la inspección de depósitos, el tratamiento físico de los depósitos, que es a lo que está llamado el autofocal familiar. Esa inspección cada siete días de todos los depósitos que contengan agua o que puedan almacenar agua, en función de detectar, como dije ahorita, la presencia del vector en su estado larval. Del 19 al 26 de junio se desarrollará en la provincia la semana de lucha contra el mosquito Aedes aegypti, donde se desarrollarán acciones de saneamiento ambiental y de educación y promoción para la salud, fundamentalmente en los municipios de mayor riesgo como Zahuala Grande, Placetas, Manicaragua y Santa Clara. Belkis Vidal para este espacio informativo. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.